Ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos a ser Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací Me deleje con él fue una crisis, como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender, por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida No se olvida, no, no se olvida, no Se cae, que yo Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Yo soy yo Muchísimas gracias Argentina está en la casa Un fuerte abluzo para aquí ¡Gracias!